El Ixedé Ascope viene realizando un trabajo de búsqueda de información en la comunidad de Casa Grande para encontrar soluciones a sus necesidades. Ahorita estamos acá para trabajar lo que es salud comunitaria, que está dentro de la currícula del programa de estudios en segundo ciclo. Y hemos venido a hacer un trabajo con los actores sociales, viendo cuál es el rol que desempeñan ellos ya en situ, dentro de la comunidad acá en Casa Grande. Existe un cuestionario que las alumnas estarían abordando a las autoridades públicas. Esta información les va a poder plasmar realmente lo que hemos hecho en la teoría, sobre el rol que ejerce cada una de las entidades en la comunidad, contrastar si es cierto la teoría con la práctica y también les va a servir como valga la redundancia práctica, de poder entablar relaciones con un actor social, en busca de qué, de buscar soluciones desde su ámbito de estudio, desde su ámbito de estudio buscar algunas soluciones en el aspecto de salud, poder contribuir con la mejora de la salud de la población. Ellos tienen un esquema de preguntas básicas que son cuál es la función que usted ejerce, qué problemática de salud desde el punto de vista de cada actor social hay en la comunidad de Casa Grande, qué han venido haciendo, si tienen algún plan ya establecido de intervención en la comunidad y qué es lo que ellos proponen, con qué entidades han entablado relaciones con actores sociales. Se ha enmarcado una zona para poder sacar toda la información de primera línea en el sector salud. Como son actores sociales estamos sirviendo todos los actores sociales, pero de zonificación nosotros vamos a trabajar básicamente en lo que es hacer un diagnóstico de la comunidad, lo que es la 17 de marzo, donde más o menos nosotros hemos ido ya a ver la zona en una visita previa y a ver cuál es la realidad de esa población. Sostiene que los resultados le permitirían cumplir con sus objetivos, que es obtener porcentajes reales en la comunidad. Al final del curso ellos van a terminar haciendo un diagnóstico, precisamente un diagnóstico de salud y hacer un plan de intervención en la comunidad, que va a llegar precisamente en lo que es ayuda, ayuda a algún acto social específicamente con el que vamos a trabajar. Esta oportunidad le dijeron Casa Grande, ¿están pensando en alguna otra zona? No, ahorita solamente estamos en Casa Grande, como hablamos de sectorización, precisamente nos hemos desplazado, sectorizado, el sector de Casa Grande ha sido nuestra población y de entre ellos hemos sectorizado lo que es la 17 de marzo.